Mira, vamos a hacer un juego increíble, vamos a hacer que esta moneda firmada por ti viaje desde tu propia mano hasta... Andalucía y Catunambú la acompaña con el aroma de café seleccionados en todo el mundo. Anochece Andalucía con su embrujo, su arte, su gloria y hasta la guitarra canta. Lo digo yo, lo dices tú, el mejor café Catunambú. Y ahí está justo dentro del langostino la moneda firmada.